Información de última hora con mi compañero Israel Santa Cruz hasta el centro de la ciudad de Monterrey, imágenes completamente en vivo y en directo. Israel, cuéntanos los detalles de qué se trata. Yari, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Una intensa movilización policíaca fue la que se reportó hace algunos minutos en calles del primer cuadro de la ciudad de Monterrey, después de que habrían de forma inicial reportado detonaciones de arma de fuego. Esto fue en la avenida Juárez, Yari, una muy transitada avenida entre Ruperto Martínez y la calle Espinosa. Cabe destacar que es muy cerca, escasos metros del Mercado Juárez, del Besón Estrella y de también donde hace aproximadamente un mes, poco más de un mes, ocurrió una balacera en la calle Colegio Civil entre 5 y 15 de mayo. El reporte, al menos de esta tarde, Yari, es de varias personas que de forma aleatoria habrían pedido el apoyo de los elementos de la policía de Monterrey para llegar por este reporte en donde señalaban de tres a cuatro disparos. Hay que señalar muy cerca del Mercado Juárez, de hecho justo enfrente se encuentran destacamentados varios de los elementos de la policía de Monterrey, de forma casi inmediata llegaron hasta este punto para revisar de dónde habrían provenido estos presuntos disparos. En este momento es cuando ellos observan a dos personas, a dos hombres, los cuales emprenden la huida a pie y desata una persecución, como lo señalan los elementos, de manera de infantería, es decir, a pie por calles del Mesón Estrella y de la avenida Juárez. Al menos uno de estas dos personas ingresa a una panadería ubicada sobre la avenida Juárez, mientras que la otra persona, el otro hombre, ingresa a este establecimiento de adultos regionales que se ubica sobre la calle Ruperto Martínez, a escasos dos locales de la avenida Juárez. En estos dos locales los elementos municipales ingresan y retiran a estas personas para después revisar entre sus pertenencias y al menos lo que sí se confirma es el hallazgo de varias dosis de droga. Al menos también la información que ha trascendido en los últimos minutos, Yari, es que una de estas personas es mexicana y la otra es de origen centroamericano. Estamos al pendiente para revisar la nacionalidad exacta y precisa, pero lo que sí, Yari, es que se descarta que estas personas tuvieran en su poder, en su posesión, armas de fuego o armas blancas. A pesar de ello, se realizó un fuerte operativo en donde, principalmente sobre la avenida Juárez, Espinosa y Ruperto Martínez, que es en donde nos encontramos en este momento, varias unidades en los elementos de la Policía de Monterrey iniciaron patrullajes, también agentes ministeriales y de igual forma también elementos de fuerza civil. Es una zona muy transitada, Yari, y al menos hasta este momento la información que se tiene confirmada es de estas dos personas detenidas. Tienen varias dosis de droga, varios envoltorios, y al menos se descarta la presencia o que tengan en su poder armas de fuego. A pesar de ello, este recorrido se hace para determinar en lugar exacto o preciso en donde se habrían reportado estas detonaciones, debido a que al menos hasta este momento no se tiene el punto exacto de este lugar, ni tampoco se ha dado por parte de algunos testigos o locatarios el si se ubicaron algunos casquillos de arma de fuego. La movilización continúa, aunque en mucho menor medida. También la vida de los locales, pues al menos es la hora usual en la que ellos están cerrando, pero durante varios minutos permaneció de la misma manera. Incluso en estos dos locales en donde las personas habrían ingresado y habrían sido detenidas no cerraron en ningún momento, no hubo personas agredidas de los clientes ni tampoco de los comerciantes, únicamente los elementos ingresaron y lograron la detención de estas personas. A pesar de ello, el operativo continúa, y pues atención porque es una zona de conflicto. Recordábamos hace poco más de un mes ocurrió este incidente en la calle Colegio Civil y también a destacar por qué al menos el semáforo delictivo habría arrojado en el pasado mes de enero un incremento en los delitos en varios de los crímenes en donde el tabulador incluso llegaba a los niveles más altos, que es el nivel rojo, Yari. Bueno, pues así las cosas. Información actualizada Israel Santa Cruz relacionado a esta movilización muy nutrida por parte de agentes ministeriales y elementos de la policía de Monterrey. Ya se descarta, como bien comentas, detonaciones de arma de fuego, pero sí hay personas detenidas. Gracias por el reporte. Que tengas buenas tardes.